¿Cómo inventaron su vida y cómo hicieron su recorrido sin atajos? Y que además nos cuenten cuál sería el aporte que ellas harían para lo que viene, para lo que sigue, para seguir avanzando. Hoy en Como Mujer, Elena Estrada, una mujer que es abogada, consultora, speaker, conoce mucho sobre economía y mujeres, sobre liderazgo femenino. Y le vamos a preguntar cuáles son los cambios de paradigma que se están dando en el mundo, cómo podemos subirnos a ellos, cómo podemos entenderlos. También por qué ella piensa que la equidad entre el hombre y la mujer puede beneficiar a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Eso y mucho más acá en La Nación Más ya empieza en segunditos Como Mujer. Somos mujeres y nos sentimos bien con lo que hicimos, pero queremos seguir. Por eso vamos a conocer a más mujeres. Mujeres que nos inspiran. Mujeres que lo hacen con pasión. Bienvenida Elena Estrada, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo fue que enfocaste y que empezaste de alguna forma a investigar cuáles eran los problemas que teníamos las mujeres en cuanto al económico, al liderazgo, a buscar o encontrar nuestro lugar? ¿Cómo fue que empezaste? Empezó creo que con una vocación desde muy chica, siempre me interesaron los temas de las mujeres. Y después ya en mi vida profesional, investigando un poco más, leyendo más sobre el tema, hay básicamente tres autonomías que se trabajan en temas de género. Una es la autonomía física, que tiene que ver con todo lo del cuerpo de la mujer. La segunda es la autonomía política o en toma de decisión, que es que las mujeres lleguen a cargos de decisión y en las mesas donde se toman la decisión dentro de la sociedad. Y la tercera es la autonomía económica, que tiene que ver con acceder con igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, a un desarrollo económico. Y me pareció que ese era un enfoque interesante y quizás el menos tratado muchas veces y que tiene un impacto enorme. ¿Autonomía versus libertad? La autonomía lo que te da es la posibilidad de tomar más decisiones. Acabas de decir la palabra clave, finalmente, de lo que estamos hablando es de cuánto grado de libertad podemos tener las mujeres, todas las personas. Pero en este aspecto en especial, la autonomía económica te permite tomar más decisiones, con más libertad. O sea, la independencia económica, ¿no? ¿Cómo llegamos las mujeres a tener independencia económica? Vos decís que cuando hay equidad entre el hombre y la mujer, en ese sentido, en realidad estamos beneficiando a toda la sociedad. ¿Cómo es eso? Te diría que hay tres grados de argumento, ¿no? El primero tiene que ver con un imperativo moral. Somos igualdes, absolutamente iguales en lo que hace a derechos. Entonces, hombres y mujeres, cualquier persona tiene que poder acceder a esos derechos en igualdad de oportunidades. Ese es un imperativo moral. El segundo es el impacto social que tiene para la sociedad cuando las mujeres tienen mayor autonomía económica. Las mujeres destinamos más porcentaje de nuestros ingresos cuando son propios a lo que hace a la educación de los hijos, incluso a refaccionar la casa, a la calidad del alimento que va a haber en esa familia. Por eso tiene un impacto tan bueno para la sociedad en lo social. Y finalmente, en lo económico. Se estima que para Latinoamérica, el día que haya igualdad o equidad en lo económico, significaría un crecimiento del PBI de Latinoamérica del 14%. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres podemos ayudar a que crezca el PBI? Mirá, te doy... Somos mejores. Estamos más inactivas. Esa brecha en la participación en Argentina es del 25%. El 25% menos de mujeres activas en la economía. Todas estas mujeres que están inactivas probablemente porque están cuidando a sus hijos o por distintas circunstancias están fuera del ámbito laboral, están dejando de aportar un mayor crecimiento económico para el país. Por ejemplo, en Argentina, 63% de los egresados universitarios son mujeres. O sea, estudian más las mujeres. Y lo hacen con mejores notas y en promedio se reciben un año antes que los compañeros varones. ¿Y qué pasa en la cancha después? ¿Y qué pasa en la cancha? O sea, cuando sacamos una foto de las mujeres en cargos de liderazgo, por ejemplo, hicimos un estudio con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la CNB, y vimos que dentro de las empresas que cotizan en bolsa, solo del 11 al 12% de los directores de todas esas empresas son mujeres. Entonces puede venir el argumento, bueno, es un tema de mérito, digamos, ese 37% de varones egresados universitarios tienen tanto, 90% digamos, más mérito que las mujeres que se han recibido. ¿O qué está pasando? ¿Por qué no podemos llegar a esos cargos de liderazgo? Puede pasar que a lo mejor en el momento de que los directivos o los altos mandos van a tomar o entrevistar a una mujer, están de alguna manera viendo cuánto tiempo no van a estar, cuántos problemas se le van a sumar, porque siempre las mujeres en general tienen todavía a su cargo el cuidado de los hijos y de la casa y bla, bla, de los adultos mayores incluso, ¿no? Como de alguna forma tienen eso en su trabajo y eso por ahí puede perjudicar el trabajo productivo de una empresa. Hay distintos sesgos, ¿no? Los que vos estás diciendo pueden ser, digamos, más directos y abiertos y una creencia de que las mujeres le van a poder dedicar menos tiempo o lo que fuese, pero también hay muchos sesgos que son inconscientes. Y estos son los más peligrosos, si se quiere, porque incluso las personas que podemos pensar que no discriminamos bajo ningún punto de vista, tenemos sesgos inconscientes. Y te doy un ejemplo. Sí, eso está bueno, los ejemplos. En las filarmónicas de Estados Unidos había una participación del 5% de mujeres. Entonces decidieron en las audiciones, que lo toman hombres y mujeres que les gusta la música y están buscando talento, decidieron poner una cortina negra y pedirles que se saquen los zapatos para no escuchar tacos, para escuchar solamente la música que esos músicos podían hacer sin ver sus características. Y la participación de las mujeres creció del 5% al 35%. Increíble. O sea, eso fue una prueba de fuego. De fuego. ¿Qué pasa en todos lados? Y además hay dos lecciones importantes. Primero, cuánto talento nos estamos perdiendo como civilización de todas las mujeres que se les está diciendo que no, que eran mejores músicas que los que entraron. Pero segundo y muy, muy importante que influye, yo siempre pienso, ese 30% de mujeres que estaba lista, que tenía el talento y le dijeron no. Por supuestamente un tribunal objetivo. Y además de alguna forma también los hombres compiten con las mujeres en los lugares de trabajo de manera quizás bastante violenta, ¿no? O fuerte muchas veces, ¿no? Las mujeres tienen que, de alguna manera, soportar ciertos malos tratos, ciertos desprecios, ¿no? Ciertas formas de menospreciar a la mujer. ¿Eso es así? ¿Sucede? Sucede. Creo que cada vez menos, por suerte. Creo que la tecnología nos va a ayudar en ese sentido. Hoy por hoy que muchas de las reuniones son por Zoom o por cualquier plataforma digital que quedan grabadas puede bajar muchísimo la cantidad de esas expresiones indirectas, etc. Creo nuevamente que es importante para las empresas estar midiendo todo el tiempo dónde están las mujeres, cómo están llegando, qué podemos hacer dentro de nuestras empresas para que el talento femenino no quede retrasado y pueda acceder a los cargos de liderazgo. Hablas de audacia y espíritu pionero, ¿no? Y de salirse de la caja. Sí. ¿Eso es necesario para poder, de alguna manera, ir encontrando y conquistando lo que uno quiere? Mirá, esta agenda es bastante novedosa. Entonces, no hay tanta experiencia, no hay un manual que, si te lo doy y lo seguís, va a salir todo bien. Por eso yo creo que el tipo de liderazgo que se requiere para poner en agenda, en las empresas, en las organizaciones, estos temas requieren de un liderazgo con espíritu pionero. Quiere decir que tiene una visión ese líder de a dónde quiere llegar porque cree en la justicia, en la bondad de lo que puede visionar y tiene la capacidad de entusiasmar a sus equipos para que lo sigan o para que la sigan en esta visión, aceptando que en el camino va a haber contradicciones, va probablemente a tener momentos que tener que ir para atrás, va a haber piedras, pero que vale la pena. Pero si es nuevo, entonces poder estar listo para asumir ese grado de riesgo, porque es novedoso, requiere un tipo de liderazgo que creo que es el que necesitamos. Cuando sentís miedo de emprender algo, sentís incomodidad, ¿hay una diferencia en esas dos emociones? Sentir incomodidad y sentir miedo. ¿A qué le tenés que dar bolilla o qué es lo que tenés que escuchar? Mira, creo que las mujeres tenemos muy cercana la palabra miedo. Me da miedo, me da miedo. Trabajo muchísimo con mujeres y se escucha mucho. Entonces, para mí es muy importante poder discernir qué es miedo. El miedo es un sentimiento que ocurre cuando hay un peligro inminente. Y está muy bien y hay que prestarle mucha atención cuando realmente hay un peligro. Ahora, ¿me da miedo hablar en público? No es la palabra miedo, se entiende. Me da nervios, me aprieta el zapato, me siento insegura, todo eso vale. Ahora, miedo, dejémoslo para este otro tipo de circunstancia. Y creo que ya separar la palabra miedo y lo que me da es incomodidad, es un poco inseguridad, me da mariposas en la panza. No lo llamemos miedo a eso. Y eso es un buen síntoma. Es un síntoma de que vas a romper alguna barrera, de que realmente si esto te cuesta es porque vale la pena. Salir de nuestra zona de confort es la única manera de crecer. Es la única manera de crecer. Y una vez que atravesamos esa zona y hay repetición, y vemos que no se nos juega algo tan grave, que lo que puede llegar a pasar no es tan grave, eso también suma y no estar pensando todo el tiempo qué es lo peor que puede pasar, sino qué es lo mejor que puede pasar. Pero ahí tiene que ver también con una cuestión de exigencia extrema, ¿no? Tenemos muchas exigencias las mujeres, las recibimos de afuera también. Yo soy muy amiga del sentido del humor como herramienta. Creo que no tomarnos tan en serio, estar dispuestas a pasar quizás por un momento que puede ser o un poco incómodo o lejos de lo que estamos habituadas, nos va a ayudar, nos aporta. Y también saber que no siempre sale todo perfecto y no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Está bueno. De verdad que no pasa nada. Restarle peso sería, ¿no? Restarle peso. No está en juego nuestra reputación para siempre, el qué dirán, la mirada de los demás, nos pesa tanto a veces que finalmente nos lleva a no hacer. Y en cuanto a la confianza también, ¿no? A veces estamos tratando de generar confianza en nuestros directivos, en nuestros jefes y en realidad nos estamos descuidando de tener confianza en nosotras mismas, ¿no? O en nosotros mismos si fuésemos varones. Puede ser también eso, que estemos muy ocupadas de la afuera y de que el otro tenga confianza en mí o de que el otro me valore y en realidad ahí estamos descuidando lo que nosotras sentimos. Es muy importante conocernos, no por nada decían el parte, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Es el trabajo de una vida. Y creo que aceptarnos también como personas que vamos creciendo y que estamos en un camino. No somos un producto terminado nunca. Y que siempre existe la... Por suerte. Por suerte. La posibilidad y la aventura de seguir creciendo como personas y que todo, incluso cuando metemos la pata, cuando cometemos errores, cuando tenemos alguna pequeñez, es parte del camino. Parte del camino y no asustarnos. No se nos juega toda nuestra persona. Hay paradigmas que están cambiando en el mundo de manera acelerada con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? La equidad entre el hombre y la mujer, a la igualdad, a que la mujer realmente empiece a ocupar puestos importantes. Está cambiando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Creo que empezaron a aparecer liderazgos muy fuertes a nivel internacional, de líderes políticos, pero también de grandes corporaciones internacionales que han tomado este tema en serio. Y Melinda de Bill Gates Foundation es una de ellas. Bloomberg. Son personas que van marcando el camino y han tomado este tema de la igualdad de vuelta, porque ven los beneficios sociales y económicos, cómo esto puede bajar los niveles de pobreza en los países y sobre todo el tema de justicia, ¿no? El imperativo moral de todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida con igualdad de oportunidades, donde el mérito realmente sea premiado independientemente de quiénes somos. Y en ese sentido, las mujeres han hecho camino, ¿no? Pidiendo que eso termine de alguna manera. Tenemos una historia muy grande, internacional y nacional, de lucha por los derechos, por la igualdad. Creo que hemos avanzado muchísimo y que queda mucho más por avanzar, ¿no? Hay lugares donde falta todavía bastante. Donde todavía falta. Trabajaste mucho en ONG y después decidiste que querías estar en el ámbito político, ¿no? Que había de alguna forma que reclutar gente del privado al político. ¿Por qué podía ser más eficiente que las mujeres estuviesen en la política? ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, trabajando mucho en distintas organizaciones de asistencia, de ayuda y la tarea que hacen las fundaciones es realmente maravillosa. Pero lo que sí, no podía dejar de ver que muchas veces estas organizaciones intermedias lo que hacen es cubrir las falencias que tienen las políticas públicas. Y no es suficiente, nunca es suficiente. Además, los espacios de decisión más fuertes están en lo público, ¿no? Y el impacto que pueden tener, sobre todo hay un tema de impacto, el mismo esfuerzo que estás haciendo para organizar, digamos, 10 comedores, que sería un esfuerzo titánico, desde un ministerio ese mismo esfuerzo impacta en todos los comedores. Entonces, ahí fue cuando de a poquito se fue despertando mi vocación de servicio público, que iba un poquito más allá. Y estuviste en el Ministerio de Producción y Trabajo, ¿no? Del gobierno anterior, SEDEM, a cargo del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, que tomaba específicamente los temas de autonomía económica de la mujer. ¿Y pudiste lograr más cosas? Sí, creo que sí. Tuvimos el primer encuentro nacional sobre violencia económica y patrimonial, un primer encuentro también sobre mercado financiero y mujeres, medimos la participación de las mujeres en los directorios, finalmente se abrieron 11 SEDEMs en distintas provincias. ¿Eso sigue existiendo? El SEDEM en sí mismo, en el Ministerio de Producción, no. Los de las provincias sí, sí. ¿Qué inquietudes llegan? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en realidad las mujeres? Pero me lo contestás después. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Abrí tu cuenta 100% online y gratis, escaneando este código QR. Si la usás, no pagás mantenimiento. Y viví todos los beneficios WIMEN para las mujeres de hoy. Formación, líneas crediticias, seguros y mucho más. Escanealo ahora. WIMEN, el banco de la mujer. Bueno, estamos con Elena Estrada y le preguntaba estos talleres y estos encuentros que ella hace con muchas mujeres. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las inquietudes que llegan? ¿Cuáles son los problemas de la mujer hoy? Las charlas que tengo directamente con mujeres, es impresionante, Mariana, cómo se les abre el corazón cuando empezás a hablar de temas que muchas veces dan mucha vergüenza hablarlos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tengo un desorden total en el tema económico personal. No sé dónde están los papeles de las propiedades que tiene mi familia. El manejo del dinero que puede haber intrafamiliar y como es. La inseguridad que les puede llegar a dar un paso o no y qué consecuencias tiene. La culpa, el tema de la culpa muy presente relacionado con el desarrollo profesional de las mujeres. Versus los hijos. Versus los hijos. Algunas mujeres a lo mejor dejan hasta la maternidad de lado, ¿no? Comentarios feos que podés recibir, quizás no lo dejas de lado, pero un comentario ácido de un compañero de trabajo puede ser muy doloroso. Yo siempre abogo mucho por tener palabras amables para las mujeres, sobre todo desde las mujeres, siempre. Decirle a una mujer tenés cara de cansada no aporta nada. Muy bueno. Terrible. Primero, la que tiene cara de cansada es porque está cansada y probablemente lo sepa. Si se lo decís se va a sentir peor, mucho más cansada y menos segura, ¿no? ¿Qué aporta? Decirle qué lindo tu saco. Realmente está en esos detalles cómo podemos llegar a aportar tanto entre nosotras. Y confianza entre nosotras también, ¿no? Vos hablas mucho de generar vínculos de confianza entre las mujeres, ¿no? Sí, creo que tenemos las mujeres que poder diferenciar bien lo que es la amistad de lo que son aliadas. La amistad es un tipo de vínculo y no todo podemos sacar de ahí, pero también existe otro tipo de vínculo que es con compañeras de trabajo, con compañeras del sector donde estemos, o distintas redes de mujeres que existen y a todas las animo a sumarse, donde te vas pasando con mucha generosidad agenda, datos, consejos, experiencias. Son mujeres que pueden entender la dificultad que estás teniendo en tu crecimiento, en tu desarrollo profesional o económico y aportarte de ese lado, que no necesariamente es tu grupo de amigas. ¿La inclusión financiera en las mujeres es más difícil? ¿Nos creen menos para prestarnos, para poder entrar en ese aspecto, ¿no? Y poder quizás emprender, ¿no? Es más difícil porque primero tenemos menos educación financiera que los varones y esto es grave y es importante recalcarlo. Segundo, ¿las mujeres pedimos menos crédito? En general lo pedimos, empezamos cuando tenemos un emprendimiento, con nuestro propio capital o se lo pedimos a las personas cercanas. Los hombres tienden a pedir más fuera de su círculo más cercano, a compañeros, a amigos, a otras personas que pueden conocer profesionalmente para invertir en sus proyectos. Y somos mejores pagadoras. Tenemos más integridad financiera, se llama, que es que cuando pedimos un crédito somos más puntuales en la devolución. Y sobre todo si llegamos a pasarnos de la fecha de vencimiento, en el primer llamado... Nos volvemos locas. En el primer llamado ya respondemos y a los hombres hay que llamarlos más. Y los hombres son muy... Es muy necesario que los hombres acompañen este cambio, ¿no? Este cambio de inclusión. Sí, yo creo que para ellos... Porque sin ellos no podríamos hacerlo. Lo tenemos que hacer juntos. Creo que los varones tienen todavía pendiente mirar más de cerca los estereotipos que los atrapan a ellos. Sentirse exclusivos proveedores y obligados a proveer por sus familias. No tener tan permitido el vínculo emocional consigo mismos. Si una mujer hoy por hoy quiere expandir sus horizontes, seguir creciendo, hay un montón de biografía, hay un montón de información y en este movimiento es muy grande. Para los varones es más difícil. Y ocupar esos estereotipos, el hombre en la producción y la mujer en el cuidado de la casa, que ya está roto eso, ¿no? No me creo que eso esté funcionando, pero en un punto todavía hay un telón de fondo que lo mantiene, ¿no? Y poder intercambiar esas responsabilidades, digamos, que también beneficia a los varones, por supuesto, y a las mujeres, a los dos. Exactamente. Te diría que... No tener todo el peso de, digamos, de mantener el hogar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y también de tener un vínculo más cercano con los hijos. ¿Cómo te pegó el tiempo de pandemia en cuanto a la imposibilidad, quizás, de pensar proyectos, en la imposibilidad de contacto físico con amigas, a los encuentros? ¿Cómo los llevas? El contacto con las amigas te diría que es lo que más extraño, de verdad, abrazar. Bueno, tengo la suerte de que mis hijos ya son más grandes y son más independientes. Y a mí, la verdad que finalmente me despertó una parte creativa muy fuerte que tenía un poco retrasada en mi vida. Así que empecé un Instagram donde vuelco todas estas experiencias y tratando de ayudar a que las mujeres tengan mayor autonomía. Y estoy muy contenta con eso. Tuvo linda recepción. Y bueno, ¿cómo es tu Instagram? Es Elena con H, M, Estrada. Y después, hace muy poquitos días, también empecé un podcast que se llama Mujeres Poder y también estoy muy contenta con esa. Bien, lo aprovechaste, entonces. Sí, me despertó un montón de oportunidades. Elena, llegamos hasta acá, conseguimos muchas cosas. ¿Qué es, cuál sería tu aporte para lo que viene? La verdad que de toda mi experiencia, que son varios años trabajando con mujeres, te diría que el acercamiento, la cercanía con la experiencia individual y personal de las mujeres, creo que es algo donde puedo aportar. Recibo muchos mensajes privados de mujeres diciéndome, me llegó tu post en el momento indicado, justo necesitaba este pujoncito, qué bueno que estás hablando de esta dificultad de hablar de plata, me pasa y me da vergüenza decirlo. Son granitos de arena, ¿no? No es una cosa monumental. Pero realmente creo que ahí lo siento, mucho afecto que me vuelve y que es un aporte que parece chiquito, es un poco invisible, pero a mí me da muchísima calidez. Gracias, Elena, por esta entrevista. Muchas gracias. Entonces, Elena Estrada nos cuenta que su aporte puede ser la cercanía entre mujeres, el contacto, el vínculo que podemos generar entre nosotras. Ese aporte puede servirte a vos, puede servirle a ella, puede servirle a cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.